Costa Rica, ya es hora de un cambio, ya es hora de esperanza, ya es hora, Costa Rica, ya es hora. Es momento de entender que es ahora o nunca, en tus vanos está el poder cambiar. Ya no más liberación, arreglemos el desmadre de esta gran nación. Costa Rica, ya es hora de un cambio, Costa Rica, ya es hora de un cambio, ya es hora. Costa Rica, esperanza, ya es hora, Costa Rica, ya es hora. Es momento de entender que es ahora o nunca, en tus vanos está el poder cambiar. Ya no más liberación, arreglemos el desmadre de esta gran nación. Costa Rica, ya es hora de un cambio, ya es hora. Esperanza, ya es hora. Costa Rica, ya es hora.